El edificio 30th Street Mary Axe, más conocido con el nombre del edificio Swiss Re, debido a la empresa para la cual fue originalmente construido y que posteriormente adquirió el nombre informal de Gherkin Building, debido a su forma de pepino, fue diseñado por la firma de arquitectos Foster & Partners. Como ingeniero estructural, se contrató a la multinacional de servicios profesionales de Londres, Addo Group Limited, que provee servicios de ingeniería, diseño, planeación y consultorías bioclimáticas. Además, la empresa sueca Skansa fue elegida como la contratista del proyecto, llevando a cabo la construcción del mismo entre los años 2001 al 2003. Este edificio está ubicado en 30th Street Mary Axe, centro financiero de la ciudad de Londres, el cual fue excesivamente dañado por la explosión de la bomba puesta por el grupo provisional IRA en 1992, lo cual dio paso al desplome del edificio Baltic Exchange y al surgimiento del proyecto del Swiss Re, que situaba en donde posteriormente estaba el edificio Baltic. El edificio Gherkin tiene 41 pisos y 180 metros de alto, ocupa 47.950 metros cuadrados y fue construido con el fin de propiciar espacios para oficinas. Este está dividido en tres partes. La planta inferior, destinada al espacio público, las plantas del medio, destinadas a las oficinas de Swiss Insurance Company y la planta del remate en el piso 38 con comedores privados para los trabajadores, el piso 39 con un restaurante y el piso 40 con un bar que provee una vista a 360 grados de Londres. Debido a su esbeltez, el edificio no ocupa la totalidad del lote, por lo cual proporciona gran cantidad de espacio público a manera de plaza que genera actividades urbanas en una primera planta permeable y un constante dinamismo con la ciudad. Es importante mencionar que para el diseño de este edificio se tuvieron en cuenta factores ambientales como la iluminación y los vientos, para los cuales se utilizaron distintos métodos como solución arquitectónica. En cuanto a la iluminación, se utilizaron métodos de ahorro energético, lo cual permite que el edificio utilice solo la mitad de la energía que otra torre similar podría llegar a usar. Algunos métodos como aperturas en cada piso, que permiten un sistema de ventilación natural para todo el edificio que es interrumpido por el sistema de cortafuegos cada seis pisos. Estos ejes crean un doble acristalamiento gigante, donde en el interior el aire es contenido entre dos capas de vidrio que además aislan el espacio de oficinas que se encuentran en el interior. Además, estos ejes sacan el aire caliente fuera del edificio durante el verano y calientan el edificio en invierno con la calefacción solar pasiva. Estos ejes también permiten que la luz solar pase a través del edificio, por lo cual las condiciones de confort en el ambiente de trabajo son óptimas y los costos de iluminación de todo el edificio disminuyen. En cuanto a los métodos de control de los vientos, se encuentra el aumento de rigidez en esfuerzos adicionales por medio de una estructura perimetral triangulada diseñada por Arup. Además, el mismo diseño volumétrico del edificio fue pensado con el propósito de que los vientos no chocaran directamente contra el mismo, generando mayores fuerzas horizontales, sino que por el contrario, los vientos pasarán junto al edificio sin generar mayor esfuerzo horizontal. La forma de huevo del edificio se presta en gran medida al enfoque sostenible que el equipo de diseño llevó a este proyecto. No solo reduce la cantidad de vientos volátiles a nivel peatonal, sino que con flujos de aire más suaves a través de la zona, hay menos pérdida de calor sobre la superficie del edificio. Este sistema de baja presión también permite a los diseñadores tener grandes luces de patios a alturas que de otra manera no sería viable. Debido a que el edificio está diseñado para y basado en equipos de oficina y ocupantes para calentar el espacio, fue diseñado por el equipo de diseño que el edificio podría ser ventilado naturalmente el 40% del año. Es importante mencionar que fue el primer edificio sostenible de Londres y ha sido galardonado en varias ocasiones con premios como Mejor Edificio en la Vinal de Arquitectura de Londres, El Edificio Más Innovador por la LDSA y El Premio al Mejor Edificio en la Categoría de Acero, entre otros. El sistema portante del Terry St. Mary Axe consta de una estructura de agrid, la cual consiste en rejilla diagonal de vigas y soportes de acero u otro material con propiedades similares que se ensamblan de forma triangular. Con este sistema portante se redujo la cantidad de acero necesario, por lo que se logró un ahorro monetario, energético y de tiempo. Al ser un exoesqueleto se logró crear espacios interiores en columnas intermedias, eliminando las grandes columnas esquineras y distribuyendo las cargas de una manera más efectiva, factor primordial en un edificio de estas dimensiones. La cimentación fue diseñada para soportar 117.000 toneladas en un suelo donde prima la arcilla. Se necesitaron 333 pilotes pre-excavados de 75 centímetros de diámetro con una profundidad promedio de 27 metros, sumando un total de 9 kilómetros. Sobre los pilotes se fundó una placa maciza de concreto, en donde se ancla la estructura de acero de todo el edificio. La forma única de este edificio requirió el diseño de una estructura específica que se integrará con el concepto arquitectónico, por lo que la estructura diagrid fue la mejor opción. Este sistema consiste en columnas perimetrales inclinadas que siguen la diagonal generada por el giro de 5 grados de las placas. Los aros horizontales conectan las columnas en sus puntos de intersección y soportan las fuerzas generadas por la forma curva. Esto genera un esqueleto rígido triangulado que logra ser independiente de los pisos. Este beneficio permite que el núcleo no tenga que resistir fuerzas horizontales generadas por el viento, por lo que es posible construirlo en una estructura de acero en perfil escení que genera una planta libre, permitiendo un espacio interior flexible. Este tipo de núcleo reduce en gran medida las cargas que debe soportar la cimentación. Cabe mencionar que las columnas van desde un diámetro de 508 milímetros y 40 milímetros de espesor hasta 273 milímetros y 12.5 milímetros de espesor en el piso 36 al 38. Los nodos son un aspecto fundamental para el funcionamiento de una estructura de este tipo. En el caso de este edificio, todos los nodos debían ser diferentes, ya que la diferencia de diámetro entre las placas genera uniones diferentes en cada uno de los pisos. Para abordar esta situación, dos enfoques de diseño son posibles. Uno puede centrarse en los elementos individuales y fabricar los detalles finales para adaptarse a cada situación. O utilizar piezas de nodos separadas que se acomoden a todas las variaciones geométricas y elementos que vayan a ser utilizados. La última opción fue la escogida para el diseño del edificio, pues considera los tres planos de intersección correspondientes a los aros horizontales, las columnas superiores y las columnas inferiores. Las fuerzas de compresión son transmitidas mediante uniones soldadas y las de tensión mediante empalmes atornillados. Estos nodos fueron diseñados por el subcontratista Víctor Buigolandia, sin modificar el diseño original de la estructura. Su diseño logra combinar tanto uniones con las columnas y los aros como con la estructura de los pisos internos, con ajustes mínimos en obra. Los nudos son elementos prefabricados de acero, en donde el corazón consta de un bloco estorido de acero de 240 mm x 140 mm. El entrepiso está conformado por vigas que logran generar vanos sin la necesidad de apuntalamiento temporal. Estas están dispuestas radialmente a 10 grados, logrando así una luz máxima de 4.75 m en el piso con mayor diámetro. Sobre estas se apoya un steel deck de perfil rip deck 80, por lo que se tiene una losa de entrepiso de 160 mm. Dentro del núcleo, los tramos de las vigas se reducen, logrando la separación horizontal de los servicios. El remate del edificio consta de un domo con una estructura de acero y vidrio de diámetro de 30 m y 22 m de altura, la cual aumenta su soporte en la parte superior del perímetro. Esta estructura de acero es una red totalmente soldada de intersecciones de perfiles triangulares prefabricados. La eficiencia de esta estructura resulta en la disposición de elementos mínimos de acero con dimensiones de 110 mm x 150 mm en sección. Se utilizó un total de 8.358 toneladas de acero, de las cuales el 29% fue destinado para el exoesqueleto, el 24% para las columnas del núcleo y el 47% para las vidas. Además, se necesitaron 8.348 piezas de acero, sumando una longitud total de 54,56 km. El edificio se compone de un sistema de doble capa. La capa exterior es una superficie de vidrio de doble acristalamiento, formada de piezas de ventanas de forma triangular. La capa interna está hecha de puertas corredizas de cristal, accesible solo para mantenimiento. Entre las dos capas hay un espacio y una fila de las protecciones solares horizontales. Este diseño permite una chimenea de ventilación para el flujo de aire por todo el edificio. Cada planta se gira a 5 grados con respecto al piso de arriba o debajo de ella, lo que permite un máximo de 6 pisos que se adjunta por los patios de luces verticales, lo cual también determina la disposición de los vidrios de la fachada. La doble capa contiene ventanas plegables, integradas en la fachada triangular, para que el sistema de aire caliente se desplace hacia arriba y fuera del edificio. Hay un sistema integrado de intercambio de calor incorporado entre el cielo raso y la placa aligerada de cada planta, con intercambiadores de enfriamiento de los espacios, generando una fuente de agua fría para los meses de verano. Los sistemas de control ambiental para la construcción están situados por encima de la sala de estar restaurante en la parte superior del edificio. Este espectro de sensores permite al edificio ajustar la cantidad de aire caliente que se está dejando entrar y salir. Hasta el momento, la idea de que el edificio podría ser ventilado naturalmente el 40% del año no ha sido probada en parte porque sin dejar de ser sostenible, cada piso está construido a las necesidades de los inquilinos y la calefacción y sistema de aire acondicionado se pueden anular. El proceso constructivo del edificio Swiss Re inicia con una excavación de forma circular donde posteriormente se realiza la cimentación del edificio, la cual consta de 333 pilotes de 75 centímetros de diámetro a 27 metros de profundidad. El levantamiento del edificio se lleva a cabo por ciclos de dos plantas cada dos semanas y se inicia por medio del levantamiento del núcleo de acero con escaleras de acceso y algunos refuerzos temporales. Posteriormente, se realiza una plataforma para el núcleo y se establecen puntos de referencia para continuar con el proceso de construcción. Luego, se levantan las columnas diagrid y los nodos en forma de A preensambladas en el suelo. Después, se levantan las vigas radiales y se empatan con estos nodos. Además, se instalan los miembros del aro para completar el diagrid. Luego, se complementa la estructura del entrepiso que incluye la instalación del steel deck, posteriormente la malla electrosoldada y finalmente la fundición del concreto. Es importante mencionar que las placas de entrepiso se rotan 5 grados con respecto al anterior y con ellas la estructura diagrid. Paralelamente a este proceso, se comienza a erguir la fachada, la cual está compuesta por dos capas de vidrio, donde la interna se constituye por puertas corredizas que permiten que el aire circule hacia el espacio interior, mientras que la piel externa se disponen los marcos del cerramiento acristalado modulado triangularmente en aluminio color negro mate, para luego colocar las piezas de vidrio. Finalmente, para la construcción de la cúpula, se preensambla su estructura y se coloca con ayuda de grúas. Luego se cubre de vidrio y se remata al edificio con una pieza convexa. Algunos de los aprendizajes de este rascacielos para la arquitectura son 1. La forma del edificio y su sistema estructural cambia las ideas preconcebidas de lo que debe ser un rascacielos, abriendo una ventana para edificios nuevos y diferentes que forjarán los perfiles urbanos del futuro. 2. Es el primer rascacielos sostenible tanto en su proceso de construcción como en el funcionamiento diario, donde los seis atrios que surcan el edificio permiten ventilación natural, uno de los mayores problemas de los rascacielos. 3. El uso de las herramientas digitales para el modelado del edificio, sin que condicione las decisiones arquitectónicas, permite tener las piezas previstas para la construcción, por lo que el proceso de pasar del dibujo a la construcción es más fácil y simple, y se genera una optimización en el uso de materiales. 4. La forma del edificio corresponde a condiciones naturales del lugar, el viento, de manera acertada, logrando un equilibrio entre estética y funcionalidad. 5. Es un edificio que, a pesar de su gran tamaño y altura, logra crear un espacio público apto para el lugar, minimizando el impacto negativo que tiene este tipo de construcciones en las ciudades. 6. Consideramos que los aprendizajes más importantes de este proyecto son, 1. El uso de nuevas tecnologías y herramientas digitales que permiten llegar a propuestas nuevas, en donde la arquitectura logra solucionar problemas de manera más eficaz, económica y sostenible, logrando formas, estructuras y espacios nunca antes vistos que serían imposibles con las técnicas tradicionales. 2. La estructura no debe verse como un problema, sino como una oportunidad, en donde el diseño arquitectónico y la estructura deben ser proyectados simultáneamente, hasta el punto en donde ambos se pueden convertir en uno solo. 3. La forma de una edificación debe estar ligada al adecuado entendimiento del medio ambiente y del desarrollo cultural del lugar, haciendo que ninguno de los detalles y decisiones proyectuales sean caprichosas ni aleatorias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!